Te mire, se me cansa para mi machila Elárgate de aquí Ay, mi doctor, lo único que tenía ¡Uff! Se me... ¡Pues, perdón! ¿Por qué me haces así? ¡Cállate, Daniel! ¿Esta es tu mochila, tu supuesta mochila? ¡Ay! ¡Mira lo que le hacemos a tu trabajo! ¡Para que aprendas a no estar por aquí por la calle! ¡Que astorbas a veces! ¡Mira para que le guste una mochila! ¡Mira! ¡Esta es una mochila! ¡Aprueba de estar por aquí por la calle! ¡Que astorbas a veces! ¡Nos estorbas! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 Mami, papi Ay, Dios mío, creo que es del niñito que viene un Hernández Ay, Madre Santísima, ¿qué hice? Yo lo voy a buscar Tengo que pedirle el lunes ¿Puedo poder agregar una moradita? ¿Plata? ¿Pero para qué quieres plata? No, pero ¿sabes qué, mijo? Yo te voy a dar plata Mira, yo te voy a dar plata Te doy un dólar, pero si los coges Si los alcanzas, te lo llevas Ya, tienes 3 segundos 20, 20 tiempos Dale, 1, 2, 3, 20 No lo cogiste, loco, no lo cogiste, loco Ya, pero no te pongas triste, yo sí te lo hago Pero cójeles ¿Por qué no los coges? No lo alcanzo Ah, si viste, así nunca vas a alcanzar a tener nada Así que lárgate de aquí Hola, mi amor Mi amor, quiero pedirte perdón por lo mal que te traté de nada Entonces, perdóname, mijo, ¿sí? No, toda la gente me trata mal así Mira, mi amor, te olvidaste tu dibujo en mi tienda Te lo traje, te vine a buscar y te lo traje Gracias ¿Pero por qué estás juntando eso del piso? Esto, señor, me lo tiró Ay, Dios mío Hablamos gente con ignorancia Es que no nos damos cuenta que hacemos daño con nuestras acciones A ustedes, son chistes, preparados Pero perdóname, mi amor, ya Pero ¿sabes qué? Para que te pongas el listo voy a comprar una mochila ¿Qué te parece? Gracias ¿Sí te gustaría? Vamos a comprarte una mochilita, ¿ya? Sí ¿Sí? Ya A un niño háblale con amor Y te dará amor Hablales con rencor Y te seguirán dando amor Porque la maldad en nosotros Aún no existe No nos hagan daño, por favor